El estadio de fútbol de Leópolis, construido para grandes acontecimientos deportivos, es hoy el refugio de cientos de desplazados. Hasta aquí llegan en coche, autobuses o a veces andando, familias enteras en condiciones muy deterioradas, dejando atrás sus ciudades bombardeadas y asediadas por los rusos. Vivíamos sin preocuparnos por la guerra, pero un día de pronto llega a nuestro pueblo de 20.000 habitantes y no sé por qué. Nos cuenta, asegura que el domingo por la noche cayeron bombas en una zona residencial. Una familia entera murió, los padres, un niño de 15 años y dos mellizos. Smalena contiene las ganas de llorar y nos enseña las fotografías que lleva en el móvil para que veamos cómo ha quedado su pueblo cerca de Kiev. Vengo con mi familia, nos dice, aquí están mis hijos. Y nos enseña esta otra foto, la de su marido. Él no está y le echan de menos. Se ha quedado en el pueblo por si hay que combatir. El más joven asegura que él también está dispuesto a luchar. Me voy a registrar en la oficina de alistamiento. La guerra me da miedo, pero tengo que hacerlo, asegura. Esto es una zona del estadio de fútbol de Leópolis que está cogiendo a decenas de refugiados. Muchos de ellos están recién llegados de algunas de las zonas más devastadas del país. Y después de que se estén abriendo los primeros corredores humanitarios, vienen hasta aquí, reciben la primera atención, hay colchones donde pueden descansar, se les da también comida caliente porque todavía les queda un largo viaje hasta la frontera de casi 300 kilómetros. Cada 24 horas, 150.000 personas tratan de marcharse de Ucrania.